Instala este accesorio de cocina en tus puertas para tener tus trapos y valletas organizados y encima de muy fácil de instalación. Simplemente lleva estos dos agujeros, se los añadamos en la puerta y atornillamos los tornillos directamente. Y ya una vez que lo hemos instalado, colocamos aquí nuestros trapos, nuestras valletas y las tenemos aquí a mano y organizadas. Espero que este vídeo os sirva de ayuda.